Durante esta semana se está llevando a cabo el cuarto campeonato nacional universitario de voleibol y fútbol playa, el cual reúne a deportistas de todo el país, representando a distintas universidades. Vienen, tenemos en damas 12 equipos, en varones 11 equipos, que vienen desde las universidades que pertenecen a la Federación Nacional Universitaria de Deportes FENAUDE. Este campeonato es convocado para todas las universidades que integren la Federación Deportiva, EIQI, que se convirtió en CD favorita para su desarrollo. La Federación Nacional Universitaria de Deportes, cierto, deja abierta la opción de que cada universidad pueda organizar los campeonatos nacionales, ya sea de piso o de playa, y en este caso nosotros, cierto, por tener el privilegio de estas playas, que tenemos sol prácticamente todo el año. El certamen deportivo reunió a estudiantes de universidades tales como la USACH, Universidad Católica del Norte, UNAP, Universidad de Concepción, Universidad de Chile, Universidad de Antofagasta y Universidad de Atacama. Este campeonato se desarrollará hasta el miércoles 26 de septiembre en el sector de Arena Cabancha durante la mañana. Este campeonato se desarrollará hasta el miércoles 26 de septiembre en el sector de Arena Cabancha,